Hola amigos, pues ya estamos aquí En otro programa de Es la Hora Hoy nada más empezar, antes de nada Quiero saludar a nuestro gran amigo Álvaro Puig de Morales, ¿qué tal Álvaro? Muy bien, muy bien Bienvenido a nuestro programa Y agradezco la invitación Y yo te agradezco que hayas querido venir aquí A compartir conmigo y con nuestros teleoyentes Tanta sabiduría que tienes Bueno, eso ya habría que matizarlo Empecemos por ahí Bueno, bueno, a mí me gusta Contaros un poquito que Álvaro Puig De Morales ha escrito varios libros Bastante interesantes Os voy a decir algún título de ellos Como destino roto es la bondad de un loco Los silencios de Dios Muy profundo y muy espiritual Que intentaremos decir alguna anotación Álvaro Más allá de las sombras de la muerte Amelie la niña que no nació También muy importante Porque Amelie nos cuenta De la distancia, de las relaciones Lo difícil que están las relaciones Entre padres e hijos Ciertamente, sí Que por eso sobre todo He querido que Álvaro venga aquí Porque Álvaro es tutor personal Personal, sí Aparte de escritor, es tutor personal Y tiene un amplio conocimiento En lo que implica la psicología Muy bien, es que no me sale En relación con el individuo Me gustaría que nos explicaras Un poquito Álvaro qué es Bueno Fui profesor de temas de gestión Y profesor de temas de marketing Entonces como tal cuestión He tenido que tratar temas Dentro de la psicosociología A nivel de producto Y a nivel del individuo En realidad Las dos palabras ya conjugan Su propio significado Creo yo Que es el tratamiento La relación de lo psíquico Y de lo social De lo sociológico El individuo está inmerso En lo social En mayor o menor medida Pero necesariamente Está inmerso en lo social Su propia psíquica Su propia personalidad Cuando se hace un estudio De producto A nivel de marketing Tiene que haber un tratamiento No solamente de producto En sí mismo Sino que también De lo que las motivaciones Los frenos y las motivaciones Pueden significar De cara al consumidor Y cuando hablamos del individuo Es la relación De sí mismo Con respecto En relación con los demás Esto requiere Un conocimiento Del individuo Yo soy Muy dado Hablar del individuo No de la persona O de su personalidad Creo en la unidad Que constituye Un colectivo Por eso hablo del individuo El individuo Es la esencia De sí mismo Quieras o no Entonces Respondiendo En cierta manera A tu pregunta Yo diría Que Requiere Una intuición Una percepción Una deducción Y unas conclusiones Para llegar A poder opinar En el tema De De tutor personal Poder opinar No digo aconsejar Porque puede condicionar Poder opinar Lo que Uno puede decir A los demás Porque Y perdona Álvaro Que te interrumpa Álvaro Pues has tenido Trato con muchísimas Muchísimas personas Y eso Adquiere Claro El hecho de conocerlas Ver distintos puntos De vista De personalidades De cosas Pues te da Quizás Un poco más De sabiduría De la persona Lo que somos Las personas En sí Esa esencia Que dices Del individuo Mira Soraya Yo parto De un hecho La experiencia Evidentemente Sirve Puede ser útil Más que servir Diría Pero El individuo Como tal El conocimiento De él No implica La extrapolación Que uno pueda tener Del conocimiento De los demás Para mí sería absurdo Esta extrapolación O sea Si hablo con alguien Y opino Sobre una cuestión La que fuera Tengo que desconsiderar Y no condicionarme Ni yo mismo Evidentemente Mi propia Individualidad Mis estados de ánimos Entonces La experiencia Si por experiencia Se entiende Que es Un servicio Al conocimiento Yo soy partidario De que este servicio Sea el mínimo posible ¿Por qué? Porque El individuo En sí mismo Es Como he dicho antes Es la unidad Entonces La experiencia Que pueda tener De los Estímulos Tres mil personas Que he llegado A conversar con ellas Si me sirviese De estas experiencias Me parece que Mi aportación Como tutor personal No sería totalmente Válida Por eso he dicho Que el tutor personal Requiere Como toda relación Con las demás personas Una intuición Una deducción Y unos planteamientos Que puedan ser útiles Al sosiego A un mayor sosiego De la persona Que me está Consultando Una situación emocional Emocional Y no profesional Porque Como tutor personal También he sido Tutor Profesional Y tutor Académico Entonces Me tengo que Restringir bastante A no utilizar La experiencia Que tú mencionas Es algo que Todo el mundo Todo el mundo Es algo que Está En un planteamiento Frecuente De hablar de experiencia Como validez Para que uno pueda Ser útil A los demás A nivel profesional A nivel profesional A nivel familiar O a los niveles que sean Yo restringo Vuelvo a repetirme Insisto Para mí es importante No utilizar la experiencia Te vales más Por la intuición Sí, mira Yo Quisiera aclararte algo Utilizo varias Varias opciones Una es La instintiva En el conocimiento De las personas Una es la instintiva Instintiva Otra es la Intuitiva Otra es la Deductiva La instintiva Que la utilizo Con poca frecuencia Es el conocimiento Per se De la persona Que tengo delante Puede confundirse Lo instintivo Con lo Intuitivo En realidad Todo el mundo Habla de lo intuitivo Pero De confesar abiertamente Que mi capacidad Del conocimiento De los demás No deja de ser En cierta manera Profunda Aguda Iba a decir Para poder ser útil En la opinión Que puedo ofrecer Esto es importante Porque me he encontrado Con personas Que después de una conversación Sobre un tema concreto Tengo que decirles Que bueno Estar queriendo decirme Una cosa Cuando es otra O sea Este descubrimiento En la aplicación Del instintivo Que repito Lo utilizo En poca medida Porque realmente No Es un parámetro Que no lo requiero Más que en casos Muy concretos Lo instintivo Lo intuitivo Es la capacidad Que puede tener No un tutor Sino cualquier profesional Porque creo que la intuición Como digo en mis libros Es lo más válido En el individuo Vale Perdona Álvaro Porque quiero llegar Tenemos solo media hora Y quiero llegar A muchos puntos importantes Vamos a tratar Porque yo conocí a Álvaro Por las redes sociales Veía cada día Como dejaba unos mensajes Una frase cada día Bastante profunda Sencilla Como a mí me gusta Profunda Y con Gran verdad Para mí Aunque no le guste mucho La palabra verdad Bastante lógica Y sentido Quiero hablar un poquito Con Álvaro Porque ha tratado mucho Y él ha escrito Como hemos mencionado El libro de antes De Amelie Ha tratado mucho Con la juventud Relaciones de padres e hijos Y este programa Lo quiero basar Sobre todo En que nos Des haga una pincelada Nos des haga un consejo O como ves esa relación Que hay entre los padres Y los hijos Álvaro Pero vamos a intentar Ir un poco más Directos No alargarnos mucho Porque si no No vamos a llegar A todo lo que quiero preguntarte Ya que te tengo aquí Que tengo ese honor Vamos a ver si podemos Llegar a todo Dejemos el honor Para mí lo es Para mí lo es Sabes que para mí Te digo que eres Para mí un sabio especial Oye Lo eres Lo eres Te tengo que contradicir Soy sabio y especial Bastante sabio Para ser especial Especial para ser sabio Para mí lo eres Bueno Me alegra que lo pienses Porque te aprecio mucho Además encantador Lo tengo que decir Con él te ríe seguro Sí Bueno Mira Oye Yo no hace mucho Presenté Un libro Que es Amelie Es un libro Que hace mención De La necesidad De acercamiento De los padres A los hijos Mira Podría leer Algunas de las cuestiones Que tengo anotadas En uno de mis libros Aquí Conoce tu verdad Pero no es preciso Esta necesidad De acercamiento La he vivido Bastante En mis tutorías El hecho De ser padre O padres Implica Que Posiblemente Lo que estoy diciendo Esta falta De acercamiento No sea muy creíble Pero es ciertamente Creíble ¿Por qué es creíble? Mira Apartamos de un hecho La sociedad actual Si hablamos de sociedad Vive de Un egoísmo personal Bueno Lo he vivido siempre Yo creo que es el Pecado capital Del individuo Es su egoísmo Vivimos de él Nos aferramos a él Estamos en él Entonces En ese egoísmo Añadido A la situación Sociológica Que estamos Viviendo Para que la redundancia Hace que Nos sentamos Más lejanos De los demás En mis libros Esto lo Personifico De manera muy gráfica E insisto Sobre ello Estamos Más alejados De los demás Está bien Que el individuo Viva su propia soledad Porque a veces no vivirla Es una dificultad Para saber vivir Pero entendamos La palabra soledad La soledad No significa egoísmo Y menos egocentrismo Por lo tanto Yo diría que En este egoísmo personal En esta lucha Permitirme Permitirme Intestina De lo que es La lucha De cada día En el momento actual Yo diría En el momento de siempre Porque No hagamos Extrapolaciones Y no hagamos Figuraciones O grafismos Sacervados Históricamente En los momentos Ha pasado Han seguido pasando Y más o menos Con dificultades Propias Del momento histórico Bien Pero no dejamos De pensar O no dejemos De pensar Que el momento presente Facilita Él no hace Cambio Entre los demás Por esa lucha Que he dicho antes Intestina Dramática Greco-romana Que así diría Haciendo un grafismo De esa lucha diaria Tanto en aspectos Económicos Sociales Laborales Y los que fueran Entonces Los hijos Están solos Porque es que La paternidad No concebimos Demasiado No llegamos A acercarnos A ella ¿Por qué? Porque pensamos Que somos padres Porque biológicamente Ya lo somos Porque pensamos Que los hijos Ya por sí mismos Ya Increciendo Se harán A sí mismos Lo cual es Como se sabe Perfectamente Es un error Graso Grosso Entonces Es una lástima Y mis tutorías Puedo recortar En concreto Como una niña En relación Concretamente Con el padre Hay una dificultad De acercamiento El padre Está inmerso En sus Dramas Profesionales Laborales Económicos Y personales Con una historia Porque la hora Hay que conocer En esta Tutoría En esta relación Con este padre De familia Hay que conocer Una situación Histórica Densa Difícil Que se ha ido Desmembrando Y que se ha ido Resolviendo Resolviendo Él Porque tengamos Muy en cuenta Que las resoluciones Son del individuo No del que dice Sino del que hace Entonces En estas situaciones Dejan Y la palabra No me gusta mucho Pero la utilicé En una conferencia Que dios años atrás Dejan aparcado A su hijo Lo tiene en un colegio Famoso de Barcelona Dejan aparcado A su hijo Y entonces El hijo No solamente Se siente solo Sino que Es más grave Está solo Una cosa es sentir Y otra es estar ¿No? Está solo Y Su desarrollo No está Encuadrado Por el sentimiento De cercanía Que el padre Que los hijos Requieren de los padres Esto es una realidad He dicho antes Que El decir Que si es padre De por sí Ya nos da la facultad Para que el hijo Sea hijo No es verdad No es cierto En absoluto es cierto El hijo Es hijo En cuando Hay un acercamiento De los padres Hacia él Perdona Y te Hablaría de tutorías Que son auténticamente Ralamáticos A ver si más adelante Podemos Hacer más programas Para profundizar Vale Pero vamos a dejar El mensaje Que nos cuenta Álvaro De que Los padres No por el hecho De ser padres biológicos Vale Pueden tomar a un hijo Como si es mi hijo Y ahí se cría Y es verdad Estamos metidos En esta sociedad En tantos problemas En tantas cosas Que nos envuelven Y requieren De nuestro tiempo Que a lo mejor Estamos No nos estamos dando cuenta De que Estamos dejando pasar Muchos momentos En los que nuestros hijos Nos necesitan Tanto para compartir Momentos buenos Momentos de unión Momentos de De juegos O de conversación De apoyo De aprendizaje De enseñarles Pues o como si Hay veces Que ni siquiera Los observamos Pueden tener algún problema Y ellos ya de por sí Pues no nos lo cuentan Pues porque Dicen Lo que dice Álvaro Que antes lo hemos estado hablando Van a los amigos ¿Verdad? Ellos se apoyan Más con los amigos Incluso Yo a veces A mi hijo Lo he visto Que me ha dicho En algún momento Mis amigos Como que es lo más importante Para él Que son quien les entiende Quien les apoya Quien les todo Y te quedas pensando Como diciendo Jo pues la juventud Ahora es un poco difícil Yo como madre Lo veo un poco difícil También por la situación En la que estamos Muchos padres Pero Hay que profundizar En esas frases ¿No? El ver Por qué un niño Te puede llegar a decir eso Es normal que a lo mejor En un momento dado Te diga lo de los amigos Pero ¿En qué estamos fallando ahí Los padres? ¿Verdad? ¿Por qué no No pasamos más tiempo Invertido con ellos? Nos cansamos mucho Ya venimos del trabajo Cansados De Por muchas presiones Ellos son Algunos pura energía Otros están en los problemas De la adolescencia Mira, pero yo ahora que te interrumpo Soraya Es que El problema está Es que los padres No acaban De entender Y de creer Que ya los quieren A los hijos Porque el acercamiento Es un acercamiento Psicosomático Es un acercamiento Esencial de individuo A otro individuo El problema Que yo creo que existe Es que los padres No llegan a ser conscientes De esa realidad A veces Lo he escrito En bastantes líneas En mis libros No llega a ser consciente Y si lo es Se inquista En sí mismo Porque la realidad De otro individuo Es una realidad Que debemos de encontrarla A través de nuestro En relación con él Entonces Esa realidad El ser humano El individuo Rehuye La realidad El otro día me dijera Una persona Es que Álvaro A veces Te rehúyen a ti Porque presentas realidades Y es un hecho La realidad Es más importante Que la verdad Porque la realidad Es un hecho La verdad Puede que no lo sea tanto Ya Te entiendo perfectamente Me gustaría hacerte una pregunta Porque nos quedan ya Muy poquitos minutos Vale Antes de comentaros algo Álvaro Llevo unos días Que debato mucho Con la gente Y veo que la gente Debate en nuestro grupo De ciencia y espíritu Sobre Dios Y sobre ciencia Como si no hubiese Cavidad En nuestro universo ¿No? Para mí es muy claro Pero me gustaría Que me definieras Como lo ves tú Dios y ciencia Es una pregunta permanente Pero no una frase De la manera más sencilla La frase No sé Mira Dios Dios Es parte de la ciencia La ciencia Es parte de Dios Entonces esa frase Puede servir A lo mejor No del todo Ser interpretada Pero quiero decirte Que yo encuentro Que el individuo Se angustia Que hay ciertas ansiedades De encontrar la verdad De encontrar Filosóficamente Lo que sea más verdadero O no verdadero Y yo Es que Posiblemente Por mi unidad de cero Por mi Por mi Experiencias También Voy a considerarlas En este momento Pero yo Vivo del sosiego Que Tanta pregunta Además Lo tengo escrito En mis libros ¿Por qué Recurrir tanto A la filosofía A la metafísica A la ciencia A tantas preguntas Que nos estamos haciendo Cuando en realidad Son preguntas O sin respuesta Y si tienen respuesta No busquemos tanto El resultado De la respuesta Me encantas Álvaro Gracias Me encantas De verdad Y lo digo Y lo recalco Muchas veces Las preguntas Que nos podamos hacer No tienen respuesta Pero es bonito Aferrarse O agarrarse a algo O pensar Con la lógica De lo grande Y lo maravilloso Que es todo lo que nos rodea El sentido que tiene ¿Por qué Dios No puede ser ciencia Y la ciencia No puede ser Dios? ¿Verdad? Pensarlo Y decir Porque ya no nos queda tiempo ¿Vale? Que por favor Mi reclamo Mi aclamo En este programa De hoy El de Álvaro Es sobre todo Ya que lo dijimos En el anterior Con Gema Que observemos A la juventud Los que tenemos La suerte De tener hijos Que pensemos Que pensemos Que meditemos Que estamos haciendo bien Que podemos mejorar Para acercarnos más Para darles esa confianza En nosotros Sus padres ¿Vale? Para Que empiecen a creer en ellos Y que te tengan ahí Como padre Y como madre Bien Pero no está reñido Tampoco Esa amistad O darles esa confianza ¿Vale? Y me gustaría Probar a hacer algo Cuando estén durmiendo Vuestros hijos Y os vayáis a la cama Si podéis ir a darle un beso Y decirle alguna frase De cariño te amo Eres grande Eres importante Vas a triunfar Decirle mensajes positivos Aunque estén durmiendo Van muy bien Entonces Intentar hacerlo Tengo que despedirte Álvaro Porque se nos ha acabado el tiempo Bueno Ya sé que habías traído El libro de Conoce tu verdad Preparado Con muchas citas Que nos querías comentar No, algunas No muchas Pero No nos entra el tiempo Te podremos traer En alguna otra ocasión Si Si me invitas Si Te invitaré Te invitaré Desde luego Sí que os digo Que Álvaro es un Un gran escritor Tiene unos libros Muy importantes Os voy a dar Su email Por si queréis Poneros en contacto con él O ver Informaciones de sus libros Es Álvaro Puig De Morales Puig de Morales Arroba Gmail Punto com O info También está Info Ah También Algarroba Arroba Como yo digo Se ríe El informático Se ríe de mí Álvaroescriptor Punto com También Info Arroba Álvaroescriptor Punto com Allí tendréis los títulos De sus libros Guardan una gran Unos cuantos No todos Bueno Unos cuantos Agradecerte Álvaro Por haber venido aquí Con nosotros Sabes que eres especial Te tengo un gran cariño Me encantas Y espero que Os haya gustado Y que realmente Empecéis desde hoy A ver que podemos mejorar Y acercarnos más A nuestros hijos Muchas gracias Álvaro A ti hija Nos vemos la semana que viene Ok Un abrazo A todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo